Hola, buenos días amigos, bienvenidos a la casa de Don Nectali Y miren, pues estoy muy contento, muy agradecido con Dios Porque hoy, pues vamos a hacer el comienzo Y veníamos así deprisa con Mari porque Ahorita viene el viaje de arena Para poder comenzar y hacerles la realidad El sueño de ellos, que es una casita Quiero agradecerle a mi hermano Miguel Hernández Un saludo para él allá, muchísimas gracias Por ese gran apoyo para esta familia Gracias a su esposa, a señor Cata de la Cruz Catalina de la Cruz, un saludo para usted Ya que es una pareja que se unieron Y decidieron construirle su casita a Don Nectali Así que, el día de ayer estuvimos comprando ya el material Y yo creo que en los próximos videos vamos a estar ahí Comentándoles que fue lo que se compró Que es lo que tenemos Porque ya viene el camión, miren Y me siento muy contento Bueno, vamos a ir porque yo creo que hay que abrir un espacio Donde vamos a entrar con el camión Porque aquí está bastante estrecho todo Entonces, vamos a pasar por acá Y, chica amigos, bienvenidos Y vamos a estar acá trabajando el día de hoy Buenos días Hola ¿Se encuentra Don Nectali? No, no está Ah, doña Rosa, buenos días Buenos días Buenas, ¿qué tal? Bien, por aquí Buenos días Buenos días Este nene es bien amable Ay, tan chulo Bien, doña Rosa No sé si podemos abrir allá Para que entre el camión de retroceso y baje la arena Ah, sí Vamos Bien, doña Rosa mira que me siento bien contenta mira que bendición lo de su casa mire doña lo que nunca se imaginó lo que nunca se imaginó pues hoy se está haciendo realidad tienen que hacer el espacio más grande allá porque el camión no puede entrar no lo que nunca se imaginó y esto no lo haces y esto no lo haces lo que voy a hacer Bueno, todos estamos emocionados Que ya vino la Hola Hola, ¿cómo te sentís? Mira, ya vino el primer viaje de arena para tu casa ¿Cómo te sentís? Celina Estás contenta, Celina Sí, mira, gracias a Dios Allá están ¿Tu papá no está ahorita? No No está Ah, pues sí, Celina ¿Ya va a venir tu papá? Ya, casi Ya va a venir Ay, qué bueno Ah, pues sí, Celina Ya van a tener su casita Dios primero Y Ya con tus hermanitos ahí Sí Sí, la mamita Tiene un taco hoy En la media Sí, verdad Así es, Celina Dios primero Se va a dar al inicio Y con ayuda de Dios Pues Se va a terminar No 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 I Sí ¡Suscríbete! 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 ¡En un ratito se sacó el calor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Está complicado la entrada ahí, ¿verdad? Por lo muy estrecho que estábamos aquí Mira ese. ¿Te metí nada hasta aquí? Trato la manera de meterme hasta allá Mira, va a conectar la moto que queda ahí encima de ese tucho se lo puede hacer todo solo que el machete no tiene filo vamos a hacer lo posible le pongo la palacana ahí solo mire que tucho me voy a meter en la llanta solo que no me voy a poder meter el tucho en la llanta es que ya no tiene filo el machete ese está más grueso y es de puntero y el puntero es mío y esta forma de afilar se va a poner acá dentro pasa que yo lo desafile ahorita ahí es que le envía unas piedras a las piedras y a los alambres y como era rápido todo y logra meterse hasta aquí es mucho mejor porque si la deja ahí nos va a tocar que nosotros paliarla para adentro pero vaya que el machete es bien amable y cuesta cuando hay gente hay personas muy así no yo aquí vengo y aquí lo dejo no le buscan lado pero yo miro que esa llanta se hundió vamos a ver Gracias.